Hola, estamos a 24 de enero de 2016 y como vemos, además de el buen cuidado que están las instalaciones, vemos la piscina cerradita. Tanto tiempo decían que se sacaran soluciones y soluciones, hay que arreglar, hay que arreglar, a que lo iban a hacer ellos ya. Seguimos meses después del gobierno tripartito y ni una solución. Y aparte ya no hay ninguna solución. Públicamente no se conoce ninguna noticia sobre los avances.